Quedaba allí en el cementerio, pero los diferentes escultores, como los escultores que tenemos acá son italianos y españoles. Son Manuel de la Fuente, Manuel de la Fuente hizo el pedestal de Huacaipuro, pero hizo el monumento de Santiago Amariño y de Andrés Bello. Uno en 1988, el otro en 1981. Pero tenemos también diferentes escultores italianos, porque estas grandes piezas que entraron, una es de 1896, otra es de 1897 y dos se puede decir que son de 1895, durante el gobierno de Joaquín Crepe. Pero son italianos. Subescultores. Por lo menos en el de Miranda sale abajo Robelsi, pero Robelsi era donde llegaba el material. El taller. Pero sí, el escultor es italiano. Por lo menos en este es Hugo Daino. Este es el monumento a Miranda, en realidad es un cenotafio. No todos son cenotafios. Cenotafio significa tumba vacía. Senos vacía, te viene del griego. Kenos vacía y tafos tumba. ¿Por qué es una tumba vacía? Porque los restos de Miranda nunca fueron encontrados, porque él fallece en la carraca siendo prisionero y al tiempo, bueno, sus restos quedaron allá, pero hubo un movimiento de mar, de tierra, una especie de sismo y se perdieron. Después, bueno, hubo una iniciativa de varios venezolanos que fueron en búsqueda de esos restos porque aparecieron restos en esa zona y, bueno, de los trabajos científicos para reconocerlo y ver cuál era el de Miranda, lo cual todavía no se ha concluido, pero está este monumento que además es muy simbólico porque está el águila encima de la urna. La urna está abierta como a la espera de que algún día lleguen los restos y si eso llegara a suceder, pues habrá que modificar el monumento y cerrarlo. Igualmente, sobre Manuelita Sáenz. Sobre con Manuela. Manuela está enterrada también. Ella muere de dicteria en 1856, de 59 años, pero la tenemos en una fosa común. Ellos están en fosa común. Desgraciadamente sus restos no se han logrado encontrar, aunque Miranda apareció en la osamenta hace 7 años y se le están haciendo pruebas con sus dos hijos de ADN. Pero la prueba de ADN es bastante difícil detectar que algún día en verdad sean los restos de Miranda y se traigan a su cenotafio. Ya se sellaría la urna, quedaría la urna sellada y quedaría las dos puertas de atrás selladas. Ya dejaría de ser cenotafio, sino ya sería un monumento funeral. Y la diosa, que es una diosa griega, que es la victoria de Samotrasia, que es la que está contemplando el sarcófago de Miranda por si algún día no los traen. Por eso es que todos los monumentos son relevantes. Todos los monumentos hablan, tienen mucho significado. Por lo menos yo con los monumentos hablan. Ya veremos aquí el crossed-front, Нов documentation, en David y Juwhicho, en el primer lugar. Moriría el francifique. Cantan contra número 35, tiene claridad. El marc deaduraός. Los gráficos dicen que el Canal 2, no solo se completelyירa en los hemorrégicos. Y hace weox, ¿veragen en los cas xactos? están transformando el proceso y el niño que va a venir, el niño que hace la libertad le está dando la libertad de culto a estudiar, está la madrona dando su respectiva instrucción. Pero fíjense que cada relieve, incluso el látigo con que se agarraba y se latigaba al esclavo. No tenían opción que fueran niños como fueran ancianos, igualito se latigaban. Igual pasa con el movimiento de la Federación, que Venezuela tiene logros independencia en 1860 que explota la guerra federal, el monumento de la Federación. El monumento es más sublime, más ecuánime a la época. Luego viene el de... Hecho por Manuel de la Fuente, el monolito. Pero fíjense que el único rostro que se ve es el de Andrés Bello. Los demás rostros no tienen, porque Bello es universal. No pueden tener rostros. A la vez hay un buen poema que es la Chona Torre. Y ese relieve se da a la Chona Torre. Las espigas de abundancia, las espigas de maíz. Y las aves libertad libres. Manuel de la Fuente. Igual Manuel de la Fuente hace el pedestal. De Huaycaipuro. Pero fíjense la placa. Es quemada en el año 1570-1868. La vacía es hecha por un yigmo, conviene tierra del municipio de Huaycaipuro, y la lanza a las cuatro partes. El libro blanco y el libro blanco. Pero en esta parte también se vó sin querer. Que era una parte simbólica. El 8 de diciembre del 2001, Chávez viene a inaugurar el monumento. O un centro después viene a la experiencia. Porque es la última rueda de prensa. El único de Chávez viene el año. Sin querer. No sabía que iba a venir ahora un monumento. Y después, once años después, tenía que venir enfermo. A dar su última proclama, su último discurso. Que va a ser también como simbólico. Igual acá ven con Manuel de la Fuente. En ese sí tenemos un pequeño error. Acá se tiene un pequeño error. Es un error. Porque él muere en 1854. Si lo ponemos en la fecha, vivió 200 años. Entonces, el error es que tenía que haberlo puesto en 1854. Y abajo, el 88, por su bicentenario. Ese que se coloca el monumento dentro del Panteón Nacional. Es también hecho por Manuel de la Fuente. Fíjense los detalles. Pero legalmente, este monumento no debería de ir aquí. Lo que pasa es que al que viene a traer el monumento, le dice que lo ponga en la nave derecha. Y efectivamente, lo ponen en la nave derecha. Pero en el Panteón Nacional leemos que nosotros tenemos que estar a los pies del libertador. Entonces tenemos la nave derecha, la nave central y la nave izquierda. Legalmente, esta es la nave derecha. Tendría que ir donde está huayca y puro, porque tiene que estar viendo. Hacia adentro, no hacia afuera. Fue un pequeño detalle, pero no del escultor. Fue cuando trajeron, cuando lo iban a Barruca. No. Ya porque el monumento de Mareño está allí. Sus restos están allí. Entonces tendrían que exhumarlo. Exhumarlo, llevarlo allá. Y después llevarlo. Ese es otro proceso. Este es otro monumento sublime. Dentro de nuestro Panteón Nacional. José María Valle. El fundador de la parte de anatomía de la UCB. Parte de la UCB la funda él. Los médicos que tenemos allí son los que han... Estuvieron en la Guerra de Independencia. Pero también fundan la Cruz Roja Venezolana. Entonces tenemos otro monumento. Más sublime. Porque el que tenemos allá arriba en el Hospital Vargas está sentado. Y él, debajo del monumento está embalsamado. De los 143, 8 tenemos acá embalsamado. Él es uno de ellos. Pero yo digo que este monumento es el más relevante dentro de nuestro Panteón Nacional. Mucho más relevante. Tres tipos de materiales. Marmolina. Mármol. Y bronzo. Sobre todo... Usando por última de sus tres generales en jefe. Primero la columna del Callejón de Honora. Y la carroza trayendo los restos por el camino de los españoles. Y los restos de Bolívar. El 18 de diciembre de 1842 llegan los restos de Colombia a la Guaira. Para ellos reciben la Guaira o dan hasta aquí. Por eso le digo que es el monumento más sublime en ese sentido. Porque es el que nos expresa esa usamenta que estaba por allá por Santa Marta. Por eso... Hay muchos que dicen... ...con las exhumaciones del Libertador... ...ha tenido cuatro exhumaciones. Bolívar ha tenido en sí cuatro exhumaciones. Porque estando enterrado en Colombia... ...hay un terremoto... ...y se parte... ...donde Bolívar estaba enterrado. Es obligatorio... ...sacarlo... ...y lo llevan a una casa de un vecino. Luego que terminan de otra vez modificar... ...todo el sarcófago del Libertador... ...se vuelven a depositar sus restos de ellos. Luego... ...la segunda exhumación... ...cuando Vargas le hace todo el trabajo. La tercera exhumación... ...con Guzmán Blanco... ...cuando lo trae al Panteón Nacional. Y la cuarta exhumación... ...con Hugo Rafael Chávez. Ha tenido cuatro exhumaciones... ...el Libertador. Este... ...el italiano es Aperindido Luggi. Es la... ...el... ...el productor... ...de todo... ...este paisaje que tenemos acá. Pero como yo les dejo... ...es el más sublime... ...dentro de nuestro Panteón Nacional. Y el que llama más la atención... ...porque todos son el marmo. Es el único que tiene... ...marmolina negra... ...bronce... ...bronce... ...y marmo. Acá tenemos otro... ...también... ...por... ...igual que... ...igual que... ...cuál que el puro... ...el puro... ...pedestal. Muchos nos conocíamos... ...el libertador... ...este... ...el... ...ganador de la batalla de... ...de... ...de la victoria... ...José Félix Rivas. ...José Félix Rivas. ...José Félix Herrera. Muchos hemos buscado... ...ahí siempre... ...José... ...José Antonio... ...de la Santísima Trinidad... ...Bolívar... ...Palacio de Braño. Hemos tenido... ...no buscarle... ...el nombre completo... ...y aprendernos... ...de tantos... ...de tantos... ...héroes... ...que tenemos... ...hoy está Mariño... ...el cumpleaños... ...tal día... ...como hoy... ...estaba Mariño... ...naciendo... ...el libertador... ...de Oriente... ...igual que... ...tenemos... ...como las tres mujeres... ...Cereza de la Parra... ...escritora... ...nacida en París... ...Memoria de... ...Mamá Blanca... ...y Efigenia... ...los dos libros... ...con que ella se inmortaliza... ...pero luego viene... ...Teresa Carreño... ...la niña de nueve años... ...que... ...en Nueva York... ...estaba dando... ...sus primeros conciertos de piano... ...la niña prodigio... ...y la del billetín... ...que dice Bolívar... ...Luisa Casa... ...una chica de dieciséis años... ...para que el marido... ...se entregue... ...la tortura... ...aún ella no dice dónde... ...no delata su posición... ...y si no tengo patria... ...no tengo esposo... ...igual que... ...su esposo... ...si no tengo patria... ...no tengo esposo... ...y por aquí el jefe... ...que sería... ... ... ...Antonio... ...eh... ...José Antonio Paez... ...en Centauro del Llano León... ...de Payar y Tigre... ...de la Quercera... ...por Pixo... ...es hecho... ...este... ...este... ...monumento en 1872... ...está también embalsamado... ...en el 71... ...sobre su tumba... ...se coloca el monumento... ...pero fíjese... ...que este monumento... ...está abierto... ...en cuatro pedazos... ...cuatro pedazos... ...a los lados... ...se pone... ...toda la batalla... ...que él... ...que él estuvo... ...porque se fue... ...de paso invicto... ...todas las batallas las ganó... ...y era la... ...la idea de... ...de que si él... ...no comía... ...su tropa no comía... ...pero era una idea de que... ...ok... ...quiere comer... ...allá está la comida... ...imagínese... ...esas personas... ...sin haber ingerido licor... ...sin haber ingerido... ...alimento... ...tienen que ir por... ...poro de ellos pues... ...o sea... ...en el sentido... ...los obligaban... ...quieren comer... ...allá está la comida... ...ahora... ...gánese... ...dan diferentes... ...tipos de estrategias... ...y todavía hay estrategias de PAE... ...que se utilizan... ...como hay una estrategia... ...de Zamora... ...que todavía en parte militar... ...en las estudios... ...porque con Zamora... ...es que se comienza a usar... ...las trincheras... ...antiguamente era... ...cuerpo a cuerpo... ...pero con Zamora... ...empiezan a hacer las... ...trincheras... ...porque son 16 trincheras... ...que le hacen la... ...villa de Santa Inés... ...en el pueblito de Santa Inés... ...en Barina... ...y la idea era... ...irse replegando... ...de una trinchera a otra... ...ahora... ...vamos tomando camino... ...tres tiritos... ...no hay gente que nos... ...vamos agarrando camino... ...resulta que después... ...se encontraron... ...franqueados por todos lados... ...a por Fuerza Ploma... ...y con ese tipo de armamento... ...que debía que echarle la pólvora... ...echar los guaymaros... ...taquear... ...en ese momento... ...podía tener una bala encima... ...no es como ahorita... ...que una metralladora... ...lo que es... ...una .50... ...se le pone un cordón... ...de 250 cartuchos... ...y se lo bota en un minuto... ...250 balas... ...a una... ...echar de pólvora... ...taquear... ...y si estaba mal taqueado... ...cuando iba a disparar... ...no te disparaba... ...es lo que se llama... ...para... ...engatillar... ...y por aquí tenemos... ...otro de los monumentos... ...muy diferente al de... ...al de... ...al de Miran... ...pero igual... ...un cenotafio... ...un sepulcro vacío... ...el último bastión español... ...lo saca él... ...con la batalla de Ayacucho... ...hablo de que... ...le ganamos a España... ...porque es la que sella... ...de también... ...toda la guerra de independencia... ...pero luego que lo matan... ...a la edad de 35 años... ...lo matan en la montaña de Berrueco... ...dura... ...en... ...en un convento mucho tiempo... ...hasta 1900... ...un 4 de junio de 1900... ...que se consiguen esos retos... ...y se llevan a la catedral... ...metropolitana de Quito... ...que es donde está... ...actualmente... ...la Marquesa Solanda... ...la que rescata sus retos... ...y lo entierran en ese convento... ...pero fíjense cómo está... ...la mujer... ...sublime... ...esperando... ...sus restos... ...que algún día... ...Ecuador no nos manda... ...y ella paciente... ...recontada... ...a su nicho... ...y el reloj... ...con las alas... ...esperando... ...se entiende... ...largo tiempo... ...de repente nunca... ...pero sigue allí... ...si se trasliera... ...se pondría en el cojín... ...ya ella sería la guardiana... ...de esos retos... ...por el tiempo... ...cada uno... ...un... ...diferente... ...un escultor... ...diferente... ...igual que la última... ...a un programa de libertad... ...que se da... ...siete días antes del morir... ...y era diciembre de 1830... ...y está en el tiempo también... ...si la naturaleza se opone... ...lucharemos contra ella... ...también es... ...colombiano... ...yo bajaré... ...como... ...haciendo una pregunta... ...que sirva... ...baja tranquilo a Chapulco... ...yo dudo... ...que Bolivia... ...baja tranquilo a Chapulco... ...porque... ...cuando se va a consolidar... ...a ningún... ...difícil... ...y cuándo van a cesar los partidos... ...menos... ...entonces... ...quedó en el tiempo... ...esa palabra del libertador... ...demasiado... ...y... ...la pequeña Jerusalén... ...bueno... ...seguiremos adelante... ...que es lo que nos queda... ...seguir el ejemplo... ...que Caracas dio... ...yder... ...però... ...venille... ...ECKắc... ...esgo... иться... Gracias.